Total, que al final esto ha llegado cinco días después de las elecciones. Que tú montes un acontecimiento así, cinco días antes de las elecciones, si lo preparas a conciencia y quieres desestabilizar a Rusia, lo haces antes. Pero si lo preparas para hacerlo después, no estás desestabilizando a Rusia. Estás buscando una chispa para que a nivel internacional se genere el pretexto para que suceda algo. ¿Y qué es lo que puede suceder? O bien un recrudecerse de las actuaciones de Rusia en Ucrania, lo cual podría hacer pensar entonces en una autoría que pretende dar a Rusia argumentos para que esto suceda. O bien una autoría que, sabiendo que Rusia es previsible y culparía de ello a Ucrania y por tanto utilizaría esto para recrudecer el ataque a Ucrania, tenga preparado previamente un contrarrelato con el fin de decir, visto, visto que Putin era una persona peligrosa, visto que... Rusia no va a parar, visto que Rusia está teniendo más agresividad contra Ucrania, debemos de enviar más armas, debemos de protegernos, debemos de elevar nuestro presupuesto en defensa, etcétera, etcétera. Estoy analizando el lenguaje conductual, es decir, el lenguaje de comportamiento de los autores de los sucesos de Moscú. Y la verdad que, hablando de ese tipo de autores asociados a ese tipo de ideología religiosa, hay cosas que no me cuadran. Sin llegar necesariamente a tener que negar la autoría oficial, tal como es, que es una autoría asociada al ISIS, sí es cierto que he podido concluir que hay tres elementos que han cambiado en el patrón de conducta de los autores de ese tipo de sucesos, que es interesante que analicemos. Sí, porque ellos también están evolucionando con el tiempo y esos patrones, esos nuevos patrones, esa nueva forma de actuar, lleva a conclusiones bastante inquietantes. Y son dos. Quiere saber cuáles son esos tres patrones y cuáles son esas dos conclusiones. Y, sobre todo, ¿quiere que analicemos los vídeos para que veas a lo que me refiero? Sí, los vídeos de los que han capturado, sí. Y, sobre todo, ¿esos vídeos que han publicado, que ha publicado el gobierno ruso con las personas capturadas son vídeos reales? O, tal vez, estamos hablando de una maquinación, de un fake, con el fin de justificar lo que es el análisis y conclusión que extraerá el gobierno de Moscú, es decir, el relato que conviene al gobierno de Moscú, con el fin de justificar las decisiones que tomará en un futuro con respecto a determinadas cuestiones y, sobre todo, con la cuestión de Ucrania. ¿Quieres saber a lo que nos estamos refiriendo con todo esto? Venga, vamos con el vídeo. Así es, lo que vamos a ver ahora mismo son los vídeos de las personas capturadas después del acontecimiento. Hablo de acontecimiento porque no quiero que YouTube me censure el vídeo. Después, lo que vamos a hacer es hablar de estos tres cambios en el patrón de conducta de los autores y después de las dos conclusiones, dos conclusiones muy importantes que debemos de extraer, porque va también de nuestra capacidad de poder diferenciar hechos reales y no, y, por tanto, de nuestra capacidad de saber discernir hasta qué punto los políticos puede que nos estén manipulando o realmente podemos confiar en la información que estamos manejando. Pero bueno, vamos allá. Primero, el primer vídeo es este. ¿Cuál es el año 1998? ¡Maldito! ¿Qué ha hecho en Krokus? ¿En qué hizo lo que hacemos detrás? En once. ¿ Apbekas más de comida. ügando Rました a 5 millones. ¿A 0 más de миллиона? ¿Al menos de cada quayas? A las millones de dólares. ¿A qué nggak ha hecho un mes de 19? No, ha hecho un teléfono. ¿Teенд gegangenas sin imágena, sin imágena, sin o coincidiras? ¿Nos dificil beastis. ¿cano fut questiones necesitad? Aquí primero 하니까 yo, usted mira. ¿Nos publicito, mentoría, en los poétes o no? Le ges un beso. ¿No me appliedes un proclים. ¿De quéやって lo que redundantas para hacerя, comunicación? Bueno, esto es lo que tenemos. No tenemos la traducción del vídeo. También te digo una cosa, que en la traducción me podrían poner cualquier cosa y me la tendría que tragar. Entonces, me voy a basar exclusivamente en lo que es mi actividad profesional, la lectura del lenguaje no verbal. La lectura del lenguaje no verbal parece llevarnos a concluir que este prisionero estaba bastante atemorizado, ¿verdad? Ya, pero también otros dicen que estaba con bastante frío y que su temblor era más propio del frío que por un miedo real. Hay que considerar, además, que los autores de este tipo de actos normalmente no suelen tener miedo. Normalmente lo hacen por una causa religiosa y que, además, después de realizar el acto, o bien se inmolan o bien lo que hacen es, en caso de ser capturados, luchar hasta la muerte. Es muy difícil capturar los vivos. No se dejan capturar vivos, ¿no? Es una forma también de cortar con la cadena de comunicación con el fin de que no se llegue a los autores ideales, es decir, a las mentes que maquinan todo esto, ¿no? Normalmente suelen adoctrinarlos para que, una vez que cumplan el acto, ellos mismos se eliminen. ¿Por qué? Porque es su manera de alcanzar el paraíso, por así decirlo, ese tipo de lucha. El hecho de que esa persona haya sido capturada y no se haya molado nos dice dos cosas. Una, que puede que sea mentira, ¿no? Puede que simplemente no sea la persona o puede ser que haya un cambio en el código de conducta de los perpetradores de este tipo de acto hasta el punto de no buscar, incluso en los autores no materiales, sino en los autores ideales, ¿no? Y es el hecho de no recurrir ya a personas religiosas, por así decirlo, tan sumamente adoctrinadas como para que se inmolen después. Y luego hay otro detalle. Dicen, dicen que, entre lo que está diciendo esta persona, que le ofrecieron medio millón de rublos, que son alrededor de unos 5.400 dólares, para llevar a cabo el acto. Por tanto, lo hizo por dinero. Ya no lo hizo por razones religiosas. El hecho de que lo haga por dinero sí que puede explicar el hecho de que lo hayan capturado de manera... que lo hayan capturado vivo y que no haya querido luchar hasta la muerte. ¿Por qué? Porque quien lo hace por motivos religiosos busca, precisamente, inmolarse, busca llegar al paraíso. Por esa razón, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que haya sido reclutado por dinero también puede ser creíble porque está alineado al mero hecho de que lo hayan encontrado vivo, de que no se haya querido inmolar. Pero vamos a ver más porque creo que tengo un vídeo más. Por lo que parece ser que dijo, tengo aquí una traducción, vivíamos en un albergue con otros inmigrantes en Tajikistán, no pude encontrar trabajo durante mucho tiempo, entonces alguien llamado Abdullah me envió un mensaje de texto y me ofreció matar gente por dinero. Bueno, si esto es lo que dijo, confirma el hecho de que hay un modus operandi nuevo y es el actuar por dinero y no actuar por fines religiosos. Estas son otras imágenes ya puestos a disposición judicial. La verdad que no sé cuántos son los que han capturado, ni cuántos eran, ¿eh? ¿De cuánta persona estaba formado el comando? Ahora viene toda una serie de especulaciones. Putin dice que los han capturado yendo a Ucrania, ¿no? Yendo hacia Ucrania. Bueno, que Ucrania haya tendido un puente a los terroristas para salir del país y que ese puente fuera suficientemente fácil, ¿no?, de alcanzar, esa salida de Rusia, fuese bastante más fácil alcanzar hacia Ucrania que hacia Estonia o hacia otro país, bueno, puede ser, puede ser. Lo que pasa es que tenía que hacer mucho más kilómetros, pero aún así, bueno, tenían garantizada una salida, bueno, entiendo yo que solo podrían tenerla en caso de tener los favores de Ucrania, la simpatía y la colaboración de Ucrania. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque nadie se va a dirigir al frente donde hay una guerra, donde es mucho más probable que haya mucho más controles, donde están hasta contando los pájaros que vuelan en el frente entre Rusia y Ucrania para conseguir cruzar el país. Entonces, me resulta muy extraño que tú cometes un delito y te vas justo en el sitio donde hay mayor control y donde puede que te den un disparo si no tienes muy bien atada la salida, si no tienes muy bien atada, efectivamente, muy concreto el lugar a través del cual vas a tener que salir. Y solo te lo puede dar, eventualmente, quien protege esa frontera. Y si no la protege Rusia, lo más probable que la esté protegiendo Rusia, la debe de proteger Ucrania. Aún así, parece ser que el lugar donde han capturado a esas personas es más próximo a Bielorrusia y no a Ucrania, lo cual hace que todo esto sea un poquito descabellado. Y difícil de creer como para que Ucrania realmente haya estado detrás. Pero, aún así, vamos a quedarnos con la información oficial, es decir, con la reclamación de la autoría por parte del Estado Islámico. Nos quedamos dentro de ese marco y, si así fuera, entonces esto nos estaría diciendo tres cosas importantes sobre el cambio del código de conducta de este tipo de sucesos. Primero, que los perpetradores actúan prácticamente de manera muy descoordinada y que ya no lo vemos con pasamontañas o tapándose la cara para ocultar su identidad, con cartucheras, con proyectiles, con un comando muy armado, como ha sido, por ejemplo, jamás en el festival, en Israel, que vinieron como un comando muy organizado, un comando de guerrilla. Parecen más bien particulares, que se camuflan entre particulares y sacan las armas. Ahora, hay otra cuestión aquí que me llama muchísimo la atención y es cómo puede ser que Rusia tenga un tan bajo control a la entrada de un concierto que permita hacer pasar armas. No sé tú, pero yo que me muevo en España, siempre que he ido a un concierto últimamente, o cualquier sitio de gran afluencia, hasta me hacen abrir las mochilas de los niños y hasta en algún momento he tenido que beber agua para demostrar que eso es agua. En Por Aventura, sin ir muy lejos, en Por Aventura nos hicieron abrir todas las mochilas para poder entrar al parque. Es curioso, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que esto sucede en España? Que sí, está en estado 4 de alerta terrorista, o lo estaba cuando yo fui a Por Aventura con los niños, y Rusia, que es un país que está en guerra, que debería tener unos controles brutales. No sé, la gente puede entrar a un centro comercial, a una sala de conciertos, sin que le mirasen nada, y llevando pistolas, armas, calásnico. La verdad que muy, 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 muy llamativo, ¿no? No sé, la verdad que el tipo de control, más aún si cabe, por haber sido avisado unos días antes por parte de los servicios secretos americanos e internacionales de que se estaba preparando algo en Moscú. Es tremendo todo esto, ¿no? Entonces, en fin, pero volvamos al análisis conductual, no perdamos el foco. Primero, están actuando de manera descoordinada, no tanto como antes, no tan coordinada como antes. Segundo, ya no se inmolan, ya no se inmolan, no están dispuestos a dar la vida, y por tanto, es más fácil capturarles, ¿bien? Y tercero, lo hacen por dinero. Hacen, cometen estos actos por dinero y no por razones, por razones económicas y no por razones religiosas. Lo cual, todo esto, todo este cambio en el código de conducta, nos lleva a dos importantes conclusiones que debemos extraer. Uno, que pueden ser reclutables en cualquier parte del mundo. Es decir, que en cualquier parte del mundo una persona puede ser reclutada por motivos económicos, porque lo está pasando mal, porque está mínimamente en contra del sistema, y se le puede proporcionar una serie de armas con el fin de que perpetre este tipo de actos. Lo cual desprotege prácticamente a todo el mundo, puesto que antes, cuando el motivo era religioso, se hacía por motivos religiosos, requería una preparación, incluso un adoctrinamiento, un adoctrinamiento militar, pero ahora ya no es así. Cualquiera puede actuar en cualquier momento y por razones económicas. Y por tanto, puede actuar en cualquier parte del mundo, y todos estamos desprotegidos. Por tanto, es mucho más fácil que alguien atente contra nuestra libertad, en nuestra vida, pues en cualquier lugar del mundo, por estas razones. Es decir, estamos viendo que hay personas dispuestas a esto, simplemente con que no tengan dinero, no tengan trabajo, y estén viviendo en un lugar donde no están de acuerdo con lo que está ocurriendo, y puedan atender a unos preceptos, por así decirlo, culturales, concretos, sin ser necesariamente extremistas. Y la segunda conclusión, que es más inquietante, el hecho de que puedan ser capturados, y el hecho de que podamos ver incluso su cara, y el hecho de que ya no actúen por razones religiosas, hace mucho más difícil diferenciar un ataque de falsa bandera de un ataque real. Porque, en efecto, el Estado Islámico parece ser que estaba prácticamente aniquilado. ¿Quién ha hecho revivir, ha dado medios, ha contactado con estas personas, les ha convencido a funcionar de esta manera? Que lo hagan por dinero, ya da igual. Es decir, que lo hagan por dinero, ya puede ser que lo hagan por dinero, porque ha decidido Estonia, a lo mejor, que esto tiene que suceder para desestabilizarlo todo, o que lo haya hecho Estados Unidos, que lo haya hecho Ucrania, como que lo haya hecho el mismo Estado Islámico. Puede ser mucho más difícil diferenciar realmente de dónde viene la autoría. Sí es cierto que es más fácil capturarles, por tanto, es más fácil que canten, pero también es más fácil que todo esto sea una puesta en escena, ¿no? Puesto de que ya no hay gente que esté dispuesta a inmolarse, por tanto, hay gente que estará dispuesta más bien a contar una mentira. Así que, el poder manipulador de estos actos y la posibilidad de que todo esto no se exponga a mayor manipulación, la verdad que es más que patente. Hay otra cuestión también que me llama mucho la atención, y es el hecho de que esto ha ocurrido después de las elecciones en Rusia, ¿bien? Y no ha ocurrido antes. ¿Qué hubiese ocurrido en caso de perpetrar estos acontecimientos unos días antes de las elecciones? ¿La población rusa se hubiese levantado y hubiese votado más a Putin? ¿O Putin hubiese visto mermados sus votos por no haber sido capaz de proteger a la población de esto? Es interesante que analicemos este aspecto también, porque no deja de ser un aspecto psicológico en cuanto a la manipulación social. En España, el 11M cambió radicalmente el destino del país, puesto que vino unos días antes de las elecciones. ¿Hubiese pasado esto en Rusia también? Y en caso de haber pasado entonces, si se pretendía desestabilizar a Rusia, ¿por qué no se hizo antes? Y todo esto también me hace pensar que o bien estamos hablando de un gesto de frustración por parte de posibles disidentes que, viendo que Putin había ganado tanto en las elecciones, 87% de consensos, pues entonces quisieron desestabilizarles después. Pero que la verdad que organizar todo esto en cinco días es difícil. Y de haberlo organizado antes y querían desestabilizarle, pues entonces haber perpetrado el atentado antes, haber buscado otra ocasión antes, en plena campaña electoral. Por tanto, no creo que esto atienda a unas intenciones de desestabilizar a Putin, sino más bien atiende a una venganza y un gesto de frustración. Porque, repito, de haber buscado la desestabilización de Putin, tal vez se hubiese conseguido antes de las elecciones y no después. Otra opción que debemos debarajar es la posibilidad de que todo esto busque unas consecuencias en el panorama internacional para desestabilizar, no Rusia, sino el panorama internacional. Es decir, que quien haya perpetrado este acontecimiento esté buscando más bien una desestabilización de la zona. Y esto sí que me puede hacer pensar en que era mejor hacerlo después de las elecciones que antes de las elecciones. Total, que al final está llegado cinco días después de las elecciones. Que tú montes un acontecimiento así, cinco días antes de las elecciones, si lo preparas a conciencia y quieres desestabilizar a Rusia, lo haces antes. Pero si lo preparas para hacerlo después, no estás desestabilizando a Rusia. Estás buscando una chispa para que a nivel internacional se genere el pretexto para que suceda algo. ¿Y qué es lo que pueda suceder? O bien, un recrudecerse de las actuaciones de Rusia en Ucrania, lo cual podría hacer pensar entonces en una autoría que pretende dar a Rusia argumentos para que esto suceda. O bien, una autoría que, sabiendo que Rusia es previsible y culparía de ello a Ucrania y por tanto utilizaría esto para recrudecer el ataque a Ucrania, tenga preparado previamente un contrarrelato con el fin de decir, visto que Putin era una persona peligrosa, visto que Rusia no va a parar, visto que Rusia está teniendo más agresividad contra Ucrania, debemos de enviar más armas, debemos de protegernos, debemos de elevar nuestro presupuesto en defensa, etcétera, etcétera. Total, que haciendo un resumen de todo esto, si alguien buscaba desestabilizar a Putin, lo más normal que este acontecimiento hubiese sucedido antes de la selección. Pero si alguien está buscando desestabilizar la zona, ya sea Rusia o alguien afín a Rusia, lo estará haciendo para justificar que Rusia actúe con mayor contundencia en Ucrania. O que alguien que no esté afín a Rusia, esté buscando una trampa para que Rusia actúe de manera mucho más contundente y por tanto justificar una serie de medidas, como son el envío de más armas a Rusia. Por tanto, todo esto deja abierto el abanico a cualquier posibilidad, desde mi punto de vista, pero que duda cabe de que aquí estamos hablando de un lenguaje conductual muy diferente, por parte de los perpetradores, y que ese lenguaje muy diferente nos debe de hacer pensar sobre hasta qué punto el Estado Islámico está adaptándose a los tiempos o si, en el fondo, alguien está utilizando el nombre del Estado Islámico para actuar bajo su bandera con el fin de obtener una serie de condiciones favorables para imponer su agenda. ¿Tú qué opinas al respecto? Escríbeme en los comentarios porque tengo muchísima curiosidad de saber a dónde va a concluir tu razonamiento tras yo mostrarte todos estos datos. Con esto es todo. Espero que una vez más la psicología, a través del análisis conductual, te haya permitido llegar un poquito más a fondo de la noticia y extraer tus propias conclusiones. Con esto es todo por mi parte. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de aplicar los conocimientos y la experiencia de la psicología y llegar así a cota de conocimiento mayor con el fin de protegernos incluso de la manipulación de terceros. Con esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo. Gracias.